¡Ocho millones de toneladas de basura plástica lanzada a los océanos! ¡Qué horrible! ¡Y toda esa deforestación! ¡Pobrecitos de los animales! ¡Emisión de gases en la atmósfera! ¡Los glaciares derritiéndose por el calentamiento global! ¡El mundo necesita de mí! ¡Ahora! Vaya que sed tengo hoy. Tomaré un vaso con agua. Disculpa, Ceso. Tengo algo que decirte. ¡Basta! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ceso, cada vez que tomas agua, usas un nuevo vaso de plástico. Toma, usa este. Y no gastas ni un vasito más. Bien. El plástico lleva unos 100 años en descomponerse. Y yo estaba por decirte que voy a cambiar algunas cosas por aquí. ¿Ok? ¡Guau! ¿Pero qué es todo eso? ¿Para qué sirven todos esos gráficos? Es un programa para ganar el certificado de la agencia top ecológica. Moda y sustentabilidad. ¡Fantástico! Palabra de Jonathan. En poco tiempo, Glitter Model será un modelo de agencia. Solo necesito que ustedes me ayuden. Claro. Cuenta conmigo, Jonathan. Yo te ayudo. Voy a avisarle a las modelos, ¿de acuerdo? Eso es. Lo van a adorar. Además de hacer las cosas con conciencia. Y también pensé en algunos cambios para acercar a las familias. Vaya. Estás inspirado. ¿Quieres escuchar algunas ideas? Ceso. ¿Me vas a decir que reutilizarás los vasitos que botaste? Sí. Bueno, después hablamos de eso. Ahora explícame esa idea de Jonathan de nuevo, Clara. ¿Cómo que después hablamos de estos? Falta poco dinero para que compremos nuestro telescopio. Es nuestro sueño. No. Eh, sí. Sueño ahora es lo que Clara acaba de contar. ¡Habla de nuevo, Clara! ¿Tú escuchaste? Es la semana de la familia de New Face G. ¡Así es! Ya hace tres meses que estoy en la agencia. Y para festejar, Jonathan invitó a mi familia y a mis mejores amigas para estar una semana en la agencia para aprender algunas cosas. ¡Ay! ¡No lo puedo creer! Voy a aprender a desfilar como una modelo profesional. Señorita Giovanna, señorita modelo profesional, ¿se puede sentar? Hoy vamos a estudiar un modelo. Un modelo de célula animal. Lo que va a estar de moda en la próxima temporada son las botitas punta fina de la braga. ¡Un lujo! ¡Lindas! ¡Lindas maravillosas! ¡Deslumbrantes! ¡Son tendencia total! ¡Ey! ¡Shoo! Yo ya encargué las mías por un site. Parece que es el último par. Están agotadas en todos los lugares. No, no las voy a prestar. Pero, como soy amiga, les aviso cuando las botas estén en las tiendas de nuevo. ¡Ah! ¡Está todo listo para que recibamos a las familias de nuestras futuras Tops! Realmente estoy encontrando tu idea brillante. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esta cantidad de papel tirado en el suelo? ¡Jonathan! ¡Ahora sí! ¡Vamos a reciclarlo todo! ¿Preparado para trabajar en una nueva empresa? ¡Glitter será una nueva empresa! ¿Escuchaste? Con el certificado Top Ecológico. Para eso debemos hacer algunos cambios aquí. Recuerda siempre apagar la luz cuando no haya nadie en la oficina. Reaprovecharemos el agua para limpiar el suelo. Cambiaremos los vasitos plásticos y usaremos bombillos LED para economizar. Todo dentro de un concepto saludable. ¡Listo! Ahora sí la agencia está preparada para ganarse el Certificado de Consumo Consciente y contribuir con el planeta. Ahora declaro abierta la semana de la New Face. Va a ser una semana muy intensa. Giovanna es una simpatía. ¿Se siente una celebridad? ¡Sólo mírala! ¡Linda! Jonathan, la mamá de Clara está desfilando. ¡Ja, ja, ja! ¡Marce entró realmente en el juego! ¡Vaya! ¡Y tiene un estilo propio! ¡Ja, ja, ja! ¡Realmente un estilo solo de ella! ¡Oh, creo que fue de ella que Clara heredó tanto carisma! ¡Muy bien! La semana de la familia New Face está oficialmente abierta. Ahora van a ser como una modelo profesional haciendo fotos de verdad. ¡Vengan conmigo que les explicaré algunas cositas! Camille, menos gestos y más sonrisa. ¡Eso! ¡Ya lo sé, es eso! Ya me habías dicho eso mil veces. ¡Pero qué linda! ¡Levanta el mentón! ¡Eso es, Camille! ¡Muy bien! Como ustedes saben, es aquí que nuestras modelos se fotografían. ¡A Camille ya la conocen! ¡Eso es! ¡Ah, por supuesto que la conocemos! ¡Shh! ¡Deja que hable, G! ¡Sí, comandante Valentina! ¡Ella está fotografiando las nuevas tendencias de invierno! ¡Jonathan! ¡Explícales mejor a la novata y a sus amiguitas! ¡Ellas no deben saber qué significa tendencia! ¿Qué dijo esa chica? Tendencias son las previsiones que el personal de la moda hace sobre el uso de algunas ropas, telas o accesorios. Ese vestido que Camille está usando, por ejemplo. El look completo de la Vivian Rosanova. ¡Pura tendencia! Quédate callada, G. No, Valen. Una cosa es decir que yo no entiendo nada de física. Que realmente tú no entiendes. Está bien. Lo otro es decir que yo no sé qué es tendencia. ¡Yo! Ella no habló solo de ti, G. Habló sobre nosotras. ¡Peor todavía! ¿Por qué nosotras tres somos hiper, ultra, mega expertas en todas las tendencias? Yo no me molestaría. ¿A quién le importan las tendencias? En verdad, a mí. Y pensando bien, G tiene razón. Esto fue demasiado. Camille va a ver si nosotras somos o no somos tendencia pura. Otra tendencia fuerte es mantener los bugs de las modelos online. ¡Qué cool! Así no se gasta tanto papel. ¡Eso! Ni plástico. ¿Sabían que el plástico toma más o menos 100 años en descomponerse? ¡Qué bien! Yo ya lo sabía. ¿Acaso no ibas a hablarnos de los 10 pasos de la carrera de una New Face? ¡Ay, perdón! ¡Es verdad! Es que estoy haciendo algunos cambios aquí en la agencia y estoy tan entusiasmado. Eso es cool, Jonathan. Está escrito en el site que estás buscando la certificación de la agencia. Ah, ¿certificación? ¿Y de qué? ¿Hola? ¡Certificado aprobado! ¿En serio? ¿Lo logré? Sí, necesitamos que vengas a la ONG para recibirlo. ¡Claro! Alguien de la agencia pasa personalmente. Tienes que ser tú. ¿Yo? Sí, así es. ¿Que vaya yo? Bien. Adiós. Adiós. ¡El certificado de la agencia Top Ecológica! ¡Uh-huh! ¡Lo logré! ¿Está bien si seguimos mañana? Vaya, pero... Yo quería tanto saber el paso número 3 en la carrera de una New Face. ¡Listo, amiga super! Esta pulsera es tendencia. Y este sombrero, tendencia. ¡Vamos a impactar! Y este cinturón. Mira cómo marca mi cintura. Tendencia pura, amiga. Y este collar es perfecto para mi look. Ahora quiero ver quién no sabe qué es tendencia, Doña Camille. ¡Vamos, G! Sí, íbamos de compras con Valen al Fabuloso. ¿Eh? Sí, para contar el dinero de nuevo y ver si finalmente podemos comprar el telescopio. ¿Y el telescopio es tendencia? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! Es mucho más que tendencia. Es un sueño antiguo nuestro. Vamos deprisa. Valen está esperando hace un tiempo. ¡Ah! Chicas, el dinero está casi todo listo. Nuestro telescopio está llegando. ¿No es increíble? Increíble es el zapato elegante de la Fiu-Fiu que el site mandó. ¿Ya lo viste, Clara? Es súper tendencia. Lo vi y la bota braga. ¡Lo máximo! Parece que es el único lugar para comprar. Chicas, estoy hablando de nuestro telescopio. ¿Ustedes ya no se acuerdan? Disculpa, Valen. Es que nos registramos en el site Fashion Now. Este es un site que es súper tendencia. Que nos ayudará a quedar por dentro de todas las tendencias. Mira, Clara, una tendencia más. Fleco rosa que la Yulimón usó en su nueva colección. ¡Tendencia! Encuentro esto algo exagerado. A ti siempre te gustaron los flecos, Vale. No es muy exagerada esta historia de la tendencia. ¿Podemos volver a hablar de nuestro plan? Ajá. Ajá. ¡Claro! ¡Nuestro plan! ¿Qué clase de plan? De comprar nuestro telescopio. Ji, habías dicho que tenías separado un dinero de tus ahorros para ayudar a la compra y... ¿Saben algo? Olvídenlo. Entonces, con permiso. Evento Familia en un Face, estamos aquí. ¿Y entonces qué pasa? Aquí está escrito que el té es para confraternizar y que iban a continuar a hablar de los próximos pasos en la carrera de las niñas. ¡Qué genial! Pasos enormes. Increíbles. Súper interesantes. En verdad era Jonathan quien estaba explicando. Sin embargo, fue invitado por la ONG para dar un discurso. Hoy vine aquí a hablar una cosa muy importante. El personal de la moda debe y puede ayudar al mundo. Y no solo con tendencias, colores y creatividad, pero sí con conciencia. Entonces, ¿dónde estás? Necesito saber si te vas a demorar. ¡Au! ¡Todo está bien! ¡Entonces rápido! ¡Ya estoy llegando! Está bien. Juro que voy rápido, mamá. Sí, porque no quiero permanecer en la óptica. ¡Mira! Las botas Braga que están agotadas en las tiendas. ¿Por qué te estás quejando, Camille? ¿Que me estoy quejando? ¡No! Yo estoy muy bien. No parece. ¿Prometes que todo está bien? Lo prometo, mami. ¿Son las botas? ¿Y qué tienes si las botas son dos números menores que mis pies? ¡Son tendencia! Sí, todo por la tendencia. Entonces, mami, estoy haciendo de todo para acompañar las tendencias. ¿De acuerdo? Sí, pero no pueden lastimar sus pies. Lo importante en el momento de la fotografía es la expresión. Intentar mostrar con los ojos lo que la ropa quiere transmitir. Clara, estás linda. Camille, más actitud. Quiero a las dos con brillo en la mirada. Camille, hace esto con mucha naturalidad. ¡Ups! ¡Espera! Tendrías que estar vestida con el look completo de la Vivian Rosanova. ¡Dime qué zapatos son esos! Botas, Braga. Tendencia total. Yo quise darle un toque personal. Yo creo que Clara con la New Face está mucho mejor que Camille. Yo no sé. Esta chica me parece que está sufriendo de verdad. ¿Cómo alguien puede sufrir usando un zapato de estos? ¡Son unos auténticos, Braga! Discúlpenme por no haber venido ayer. No pasará de nuevo. Esta semana de la New Face es muy importante para mí. No te preocupes. Fue bueno con seso. Y nos estamos divirtiendo bastante. Yo creo. Vamos, Marcia. Muy bien. Estás linda. Deslumbrantes. Están bellas mis chicas. Bien. Eso es. Quiero decir, estoy seguro que sí. Permiso, solo un minuto. Jonathan habla. Jonathan, vimos tu discurso sobre consumo consciente y lo adoramos. ¿Fuiste tú quien lo preparó? Yo mismo. Mira, tenemos una propuesta fantástica para ti. ¿No quieres venir a trabajar con nosotros aquí en la ONG como consultor? ¿Yo? Es que yo ya tengo un trabajo. Sí, pero puedes ayudar a otras empresas de la forma que hiciste con la Glitter Model. ¡Wow! ¡Eso es genial! Necesito de una respuesta con urgencia para cerrar los contratos. Está bien. Prometo que lo pensaré. Perfecto. Yo te llamo. Hasta luego. El mundo realmente necesita de mí. Yo puedo ayudar. Es que esta es mi casa. Mi vida. Jonathan, vine a avisarte que me voy. Dime, ¿estás bien? Oh, sí, lo estoy. Es que recibí una propuesta de trabajo que puede cambiar todo. Cambiar el mundo. Ah. Una ONG me llamó para ser consultor, para ayudar a las empresas a tener el mismo certificado que conseguí para Glitter Model. Hiciste un excelente trabajo aquí. Y puedo hacer la diferencia en otras empresas también. Es que la agencia es mi vida. Ay, ay, estoy muy confundido. Ayúdame, es eso. Ah, ¿yo? El rubor tiene que ser suave, siempre de abajo para arriba. Con cuidado para no ensuciar el rostro. Disculpa, puedo dar una mirada a mi celular. Debe ser una nueva tendencia. Espera un minuto, estoy casi terminando la clase. Cierren uno de los ojos y recuerden hacer el contorno en la parte cóncava y una... ¿Puedo solo dar una mirada en mi celular? Es urgente. Es del Side Fashion ahora. Tendencia. ¿Saben algo? Ustedes miren lo que quieran. Yo desisto de enseñarles. ¿Qué les sucedió? Se cansó de escuchar el ruido de celular y toda esta conversación sobre tendencia. Para ser sincera, chicas, ya es suficiente toda esta historia. ¿Qué quieres decir, mami? Money, money, yes, a comprar y quiero siempre más. Money, money, yes, voy a gastar sin importar. Money, money, yes, a comprar y quiero siempre más. Money, money, yes, voy a gastar. Actualizada y moderna, el dinero me hace feliz y compro todo. Ahora todo lo que quise. Zapato y bolso a la moda, ropa nueva que viene. ¿Qué me importa? ¿Qué es el show? Y vamos juntos, vamos, ¡ah! Money, money, yes, a comprar y quiero siempre más. Money, money, yes, voy a gastar sin importar. Money, money, yes, a comprar y quiero siempre más. Money, money, yes, voy a gastar, ¡ah! Money, money, yes. ¿Viste lo que acabó de llegar a la Fashion Star hace unos minutos? ¿Qué llegó? Yo tengo todo de esa tienda. No lo vas a creer. El prelanzamiento de toda la colección de Gloria's Secret. Con derechos autógrafos de Boomlord. ¿Boomlord está en la ciudad? ¡Ay! ¡Ay! Espérenme. ¡Espera! ¡Tengo que quitarme estos zapatos! ¡Ups! ¡Qué mal! ¡Hey! ¡Oh! Ustedes no van a creer esto. ¿Qué pasó con ustedes? ¡Tendencias! Solo dinos, Vale. ¿Sabes de alguna novedad del mundo de la moda? ¿Mundo de la moda? No, mucho mejor que eso. Siéntense, mañana va a haber Black Friday. ¡Venden todo! ¡Venden todo, chicas! ¡La mega liquidación de todas las tiendas de nuestra ciudad un viernes por año! ¡Qué bien! Pero pensé que no te gustaba comprar. Sí, yo también. ¿Desde cuánto te interesas por eso? ¡Desde que nuestro telescopio está en liquidación! ¡Oh, toma la tablet, Vale! Vamos a darle una pequeña mirada. Vaya, casi lo que tenemos. Casi. Giovanna, ¿y el dinero que ibas a aportar falta tan poco? Ah, entonces, sobre eso... Yo dije que ayudaría con el dinero de mi mesada. Lo gasté todo comprando. ¡Tendencias! Por favor, G. ¡Clara! Yo sé que ese dinero no era mío. Es que pensé que el sueño de tener un telescopio era de nosotras. Y creo que no. Solo mírense. Es cool acompañar la moda y comprar y comprar y después comprar mucho más solamente para impresionar a Camille. Eso es muy extraño. ¿Ustedes ya se vieron cuenta de eso? No. Sí. Eh... ¡Oh! Viéndolo por ese lado parece muy extraño. Nosotras nunca necesitamos de nada de esto para divertirnos. Ni cuando fui invitada para ser modelo. Lo que se tuvo en cuenta fue mi imagen. Segundo, Jonathan fue mi brillo. La verdad es que toda chica tiene su brillo. Un brillo natural, que no depende de lo que tenga. Y sí de lo que es. Es verdad. Y nosotras no nos acordamos de eso. Toda chica tiene su brillo. Creo que la culpa fue mía por no soportar la provocación de Camille. Al final, todo es una tontería. Tienes razón, Valen. Nosotras no necesitamos de esto. Es verdad. No necesitamos de eso. No sé ni qué hacer con estas cosas. Pero yo sí sé. Hablas eso. Yo sé que quieres preguntarme alguna cosa. Entonces, tú ya decidiste. No lo he hecho. Está difícil. Amo lo que hago. Por otro lado, es increíble saber que puedo hacer la diferencia. ¿Hola? Hola, Jonathan. Hola, Clara. Valentina tuvo una idea para cerrar la semana New Face aquí en la agencia. Me encantan las nuevas ideas. Cuéntamelo todo. ¡Tarán! Un bazar de ropa y accesorios. Cambiamos cosas que no usamos por cosas útiles. Hasta Camille entró en el juego y cambió las botas braga conmigo. ¿Cómo pudiste hacerlo, Camille? La verdad es que me cansé de estas botas. Me dieron mucho dolor de cabeza. ¿No es lo máximo? Es increíble. Tú eres el jefe más cool de todos los jefes más cool que yo tuve. Por lo que sé, yo soy tu primer jefe. ¿Puedo saber el motivo de tanta alegría? Sí. Jonathan trajo algunas cosas para cambiar en el bazar. ¡Mira esto, papi! Un telescopio. ¿Quién lo imaginaría? Era nuestro sueño. Gracias, Jonathan. No, Valentina. Yo agradezco. Agradezco mucho porque ustedes me enseñaron a ver que sí es posible hacer la diferencia trabajando con moda y solo con moda. Esta idea del bazar fue genial. Yo amo a Glitter y quiero quedarme aquí por un buen tiempo. ¿Hola? Sí, habla con Jonathan. Sí. Pensé, entonces, la verdad es que agradezco mucho, más no tengo cómo aceptar porque... Mirar las estrellas en compañía de las mejores amigas es... Es... Es tendencia. Tendencia pura. ¡Moda! ¡Fiesta! ¡Más de mil selfies! ¡Wow! ¡Fashion! ¡Glamour! ¡Moda! ¡Más de mil flashes! ¡Quiero brillar! ¡Fama! ¡Sueño! ¡Luzas! ¡Luzas! ¡Luzas!